Cuando hacemos pozos e iglesias, nosotros sabemos que estamos bendiciendo a un pastor de la comunidad. Estamos potenciando una iglesia local y creemos que si podemos bendecir a un pastor, estamos bendiciendo a una iglesia. Si podemos bendecir a una iglesia, la comunidad puede ser tocada. Si la comunidad es tocada, personas, jóvenes, niños y adultos son salvos y allí está la siguiente generación de pastores, ministros y van a llegar a mucho más personas que nosotros podríamos llegar en este pueblo. Son cosas que a mí me impulsan, que me animan de saber que lo que estamos haciendo no queda ahí, sino que es una cadena. Que Dios va a continuar usando personas que han sido bendecidas por medio de este pozo, por medio de esta iglesia. Y saber que muchas personas van a tener un encuentro con Jesucristo y que un día van a estar por la eternidad con el Señor. Es algo que a nosotros, a nuestro equipo completo nos anima a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Gracias por ver el video. Somos bendecidos para bendecir.